Gracias diputada presidenta, le solicito de la manera más atenta e instruya a la Secretaría General de este Congreso para que pueda enviarle la iniciativa a mis compañeros y se den por enterados del presente proyecto que presento. De acuerdo al párrafo cuarto, fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus poderes judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración en los sistemas de selección, nombramiento y reelección de los magistrados y jueces que integran siempre y cuando se respete la estabilidad de su cargo y asegure la independencia judicial. En el mismo tenor, el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos, perdón, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su segundo párrafo, establece la temporalidad del cargo de los magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como de la Sala Administrativa y con ello la conclusión de su encargo, disponiendo de que serán 15 años, término que se repite en el artículo 10a de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aunado a la posibilidad de reelección en el cargo, lo cual también prescribe como derecho la Constitución Federal de la propia República. De lo anterior se desprende la garantía con que cuentan los magistrados y jueces sobre la temporalidad de sus cargos, la cual puede ser variable atendiendo a lo establecido en la Constitución de cada uno de ellos. Importante señalar que la ratificación en el cargo se deriva de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo en el que estuvo en el encargo, siempre que lo haya realizado con diligencia, excelencia, profesionalidad y honestidad invulnerable, y de manera que esto se traduce en un derecho que puede ser ejercido por el servidor público una vez transcurrido el periodo de tiempo en el ejercicio del cargo como juzgador, observando los principios citados con antelación. En este sentido, en la resolución de la controversia constitucional 9-2004, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se sustentó fundamentalmente que los estados gozamos de autonomía para decidir sobre la selección, integración y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una amplia libertad de configuración en sus sistemas de selección, nombramiento y ratificación. La inmovilidad en el puesto permite inhibir la posibilidad de dar condiciones a otras autoridades para nombrar y remover caprichosamente a funcionarios públicos, pero de mantenerles en forma vitalicia, por lo que válidamente puede establecerse en la Constitución local plazos y ciertas duraciones razonables para el ejercicio del cargo, incluyendo con ello reglas claras de selección, nombramiento y reelección. El principio a observar en los supuestos señalados por iguales el de la estabilidad y seguridad jurídica en el ejercicio del cargo, a fin de salvaguardar la garantía judicial a través de la cual se logre que los estados cuenten con un cuerpo de magistrados y jueces que, por reunir o tributos exigidos en la Constitución, hagan efectivo los derechos fundamentales de la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Consecuentemente, la ratificación constituye una garantía a favor de la sociedad que cuando los juzgadores deben de ser servidores ideonios que aseguran una impartición de justicia pronta, completa, imparcial en los términos señalados por el artículo 17 de la Constitución. Es mantener señalar que el derecho o garantía de reelección no implica que los magistrados o jueces deban forzosamente ser reelectos o ratificados en sus cargos, sino que sólo que dichos servidores públicos cuenten con esta garantía a efecto de que al finalizar su encargo sean evaluados y en caso de mostrar que durante su desempeño y en su encomienda se condujeron con una habilidad, diligencia y puedan permanecer en esta encomienda de magistrados. Es así que con la inmovilidad mencionada no debe generarse una perpetuidad en el cargo, ya que dentro de la potestad otorgada a los estados puede y debe, de manera clara, precisa, la duración de los encargos de magistrados y jueces a fin de no pretender perpetuarse en el cargo. En la actualidad, con la ratificación del encargo después de un lapso de 15 años, genera una apariencia de un supuesto vitalicio. Estamos hablando, compañeros diputados, que quien es magistrado en Aguascalientes tiene la posibilidad de ser electo por un periodo de 15 años y ser reelecto por otro periodo de 15 años sin contemplar que existe jurisprudencia que los vuelven vitalicios y que hasta la edad que se les declara incapaces para tener un tema de opinión jurídica se les retira del encargo de magistrados. De ahí que la presente propuesta tiene como finalidad el modificar este término de duración en los periodos de los magistrados y jueces con la pretensión de mejorar el sistema de administración de justicia del Estado, tendiente a su perfectibilidad y en la administración de la justicia. En este contexto, se propone modificar los plazos de la duración del encargo previstos en el artículo 56 de la Constitución Local y en el artículo 10A y 36 de la Ley del Poder Judicial del Estado, por considerar un momento un lapso menor con el que se busca una mayor exigencia, una mayor diligencia a nivel profesional y el desarrollo oportuno en el camino de la excelencia como finalidad primaria. Se estima que siendo un lapso de tiempo de ocho años con la posibilidad de ratificación por un periodo más de siete años, vendría a fortalecer el progreso judicial, permitiendo continuar con la estabilidad judicial y al mismo tiempo impulsando el fortalecimiento del sistema judicial en el desempeño de la administración de la propia institución. La actualización del derecho de los sistemas de organización permite ir trabajando un derecho progresivo y adaptándose a la realidad social con la finalidad de permitir el estancamiento derivado de ideologías que pudieran cerrar las puertas a nuevas personas, nuevas maneras de pensar y de igual manera con un primer término del menor encargo. Esto obligaría a todos los que aspiran o son jueces y magistrados a permanentemente estarse evaluando y buscar una reelección a partir de ese conocimiento. Pero más aún, compañeros, porque de todos fue conocido el tema que tuvimos en esta legislatura pasada con el Poder Judicial, lo que se pretende es que existe una circulación de quienes sostentan los cargos de procuradores de justicia o que son jueces y magistrados, porque también hay mucha gente en Poder Judicial que construye carrera judicial y que también está dentro de sus posibilidades el querer. Yo les preguntaría, ¿ustedes estarían dispuestos, si fuesen jueces, a tener magistrados que duraran más de 35 años en el encargo privándolos de la posibilidad de que alguno de ustedes se convirtieran? Pues evidentemente la respuesta es negativa. Hoy lo que busca esta iniciativa de ley es darle certeza jurídica a quienes procuran o a quienes son impartidores de justicia, pero también abre esa posibilidad para que todos aquellos que quieren construir una carrera judicial en el ámbito de jueces y magistrados tengan la real posibilidad de un día poder acceder a ese cargo y que se termine en este momento con la posibilidad de que los cargos queden perpetuos o que simple y sencillamente porque me otorgaron un amparo, simple y sencillamente me quedo de manera vitalicia sin haber contemplado o siquiera haber tomado en consideración la determinación de este órgano autónomo, que por cierto somos los únicos constitucionalmente facultados para nombrar o ratificar a un magistrado. Es por eso, compañeros, que hoy les presento esta iniciativa de ley con la esperanza de que dé muchos aspectos fructíferos, obviamente también teniendo en consideración que estará el escrutinio de la Comisión de Justicia y que darán sus mejores opiniones agradeciéndoles de antemano la atención que me prestan y lo hagamos todos por tener un poder judicial que permita que exista un verdadero servicio civil de carrera. Muchas gracias y es cuanto, diputada presidenta.